Amplio operativo de seguridad pública municipal permitió la detención de una mujer por receptación de especies. El incendio destruyó vivienda en el sector norte de Linares. Bomberos trabajó durante varias horas en el lugar. Con el auspicio de Restaurante Pagamoya, Janor Espinosa 643. Óptica Zeus, eficiencia al ritmo de hoy. Funeraria memorable, Yumbel 256 Linares. Y Royal Taxi, su flota de taxis superior. Presentamos, Maule Virtual Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en Maule Virtual y Radio Piedra El Batro. Comenzamos por algo que ocurrió ayer en horas de la tarde en el sector norte de Linares, en la María del Valle. Un linarense, quien fue víctima de robos de especies desde el interior de su vehículo, se percata que quienes le sustrajeron estas especies estaban circulando en un automóvil. Casualmente encuentra dos patrullas de seguridad pública municipal y logra hacer efectiva esta denuncia. La seguridad pública procede a la persecución y acorrala este automóvil prácticamente al llegar al camino a Panimávida. Vamos a escuchar lo que conversó con nosotros, Ricardo, quien es la víctima en este caso de este hecho delictual. Estos tipos me robaron el día domingo, me robaron todas mis herramientas de trabajo. Y con mi hija estuvimos investigando en cámaras que nos facilitaron. Y gracias a Dios, hoy día por coincidencia fui a buscar a mi hija y me topé justo con el vehículo. Lo seguimos y llamamos a Carabineros, para Ciudadanas. Y aquí están, aquí están, los pillamos. Esperar, tener las especies ahí. Entonces, tenemos herramientas de trabajo que te robaron. Me robaron todas mis herramientas de trabajo. Mira, me robaron una maleta con herramientas y un bolso con herramientas, con herramientas eléctricas, inalámbricas. Y gracias a Dios pudimos estar con ellos. No pensamos que íbamos a hacerlo, pero gracias a Dios lo recuperamos. Que son mis herramientas de trabajo, cachai, me cuesta. Harto tiempo. Y más encima tengo a mi señora enferma. Eso es lo que me da más rabia. Y estos desgraciados vienen de Santiago a robarlo a uno, cachai. A gente humilde. Bueno, situación favorable para este linarense, quien se encontró justamente con esta patrulla. Conversamos también ayer junto a Jorge Campos, el jefe de turno de Seguridad Pública Municipal, quien también relata parte de este procedimiento. Nosotros estábamos, tipo, más o menos siete y media, estábamos terminando una reunión con los vecinos del sector Alborada, en el cual pasa un vehículo y nos indica que el vehículo que le antecedía habría participado en un robo, en este caso que había sufrido hace unos dos días atrás la persona. A lo cual nosotros rápidamente le prestamos la ayuda a este ciudadano. Llegamos acá a la intersección de María del Valle con Camino Panimávida. Conversamos con las personas que iban en el vehículo. Las retuvimos, en este caso, a la espera de carabineros para que pudieran ver la situación in situ. Entre esos instantes que estábamos a la espera de carabineros, ellos abrieron la parte del maletero trasero, en donde efectivamente estaban, en este caso, las especies sustraídas de esta persona. Así que carabineros, en este caso, toma el procedimiento de rigor. Bueno, es que sin duda la Municipalidad de Alinares ha invertido bastante en términos de seguridad, en particular en este departamento. Habla Mario Mesa, alcalde, quien se encontraba también en la zona. Tenemos más de 60 funcionarios, tenemos más de 12 vehículos, tenemos más de 50 cámaras de alta gama, sin cámaras que están vinculadas en los territorios. Estamos con grupos de WhatsApp, de los cuales somos parte. Por lo tanto, como somos la primera respuesta, el 1480, o el 732-564, 764, como somos la primera respuesta, la gente acude rápidamente. Nuestras facultades están bien limitadas, porque no somos una policía, no tenemos la preparación doctrinaria, si no solamente acudimos a los llamados de emergencia, apoyamos a la comunidad en labores preventivas. Pero siempre es importante contar que seguridad pública, en la primera respuesta a cualquier emergencia, llaman con completa confianza y normalidad, porque además nosotros, con un convenio de patrullaje preventivo que tenemos con carabineros, trasladamos las 24 horas a nuestros carabineros. Bueno, por lo menos ya se logró la detención de esta mujer, estaba al pendiente la participación de un hombre también en este hecho delictual, pero todo esto es materia de investigación para carabineros. Hacemos una breve pausa, que en menos de un minuto estamos de regreso con las noticias. En Royal Taxi ofrecemos un servicio cómodo, rápido y seguro. Llámenos al 732-21-1515, 732-29-9516 o al WhatsApp más 569-4100-7990. Además, su flota de taxis superior le ofrece servicio de traslado de mascotas y envíos. Atención las 24 horas. Royal Taxi, su flota de taxis superior. Funeraria Memorable es comprensión. Es asesoría. Es empatía. Memorable es tecnología y logística. Funeraria Memorable es calidad de servicio y profesionalismo. Funeraria Memorable. En Restaurante Pagamoya te ofrecemos un amplio menú para disfrutar. Tenemos curanto, mariscal, pescado frito, salmón a la plancha, prietas caseras con papitas cocidas, bistec a lo pobre, tallarín con carne picada y mucho más. Te esperamos de lunes a sábado en Januar y Pinoza 643, local número 1. Restaurante Pagamoya. Bien, estamos de regreso para contarles que, lamentablemente, durante esta jornada un incendio estructural destruyó una vivienda en el sector del Dren Yungay, pasado Presidente Ibáñez hacia el norte. Las causas son investigadas por personal de bomberos quienes estuvieron durante varios minutos trabajando en esta emergencia. Lamentable, tenemos un incendio estructural, el cual afecta a un segundo piso completo de una vivienda. Ya está circuncrito, no tenemos personal lesionado, ni bomberos ni civiles, así que se está trabajando en la extinción total del incendio. ¿Solamente el segundo piso? Solamente el segundo piso afectado por el fuego y el primer piso afectado por el agua, obviamente. ¿En cuánto ubicación costó llegar porque se estró bien en particular? La verdad es que, con las direcciones que nos da la central de alarma, pudimos llegar todos a buen punto. Bueno, también colaborando en esta situación estuvo personal de seguridad pública municipal. De hecho, logramos conversar junto a Rodrigo Bills, el director de este departamento, quien se refirió además al apoyo que se le va a prestar a la familia afectada. Es un desafortunado incendio. Tenemos una casa habitación completamente consumida por la llama. Tenemos dos adultos mayores y dos niños damnificados. En este momento se encuentra personal de asistente social haciendo el levantamiento para llegar con la ayuda. Bomberos se encuentran controlando, ya está controlado el incendio, se encuentran atacando algunos puntos calientes y ya dejando la situación bastante controlada y dando el apoyo a la familia que en este momento lo perdió todo. ¿Es solamente una casa afectada? Es una casa, el segundo piso en su totalidad. El primer piso tiene daño por fuego y por agua. Estamos en la evaluación. Tenemos que esperar que Bomberos termine de realizar las labores de contención del incendio para poder ya empezar a remover escombros. Primero hacer el peritaje correspondiente a lo que es causa y origen de este incendio y después empezar a hacer la remoción de los escombros para poder empezar de nuevo a habilitar este domicilio. Bueno, y antes de despedirnos, contarles que al cierre de este informativo se ha reportado un incendio tipo estructural en el kilómetro 16,8 del sector El Peñasco. Bomberos ha despachado dos unidades hasta el lugar, pero hasta el momento no hay mayor información respecto a esta emergencia, esperando haya sido controlada a la brevedad. Con esto nos vamos, muchas gracias y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!